Gracias por los poblanos. Me hizo el comentario sobre el caso del maestro Alechia, pero quiero decirles con mucha puntualidad que su servidor no intervino ni intervendrá en ningún tipo de caso como en estas situaciones. De antemano saeremos muy respetuosos en ello, defenderemos el Estado de Derecho con mucha puntualidad, defenderemos a todas las poblanas y a los poblanos, pero también seremos muy estrictos. Quien la negra, la tienen que pagar. Gracias.